Después de mil años. La humanidad iba a ser destruida por sus mismos creadores. Pero una Valkyrie ha dado una idea que ha provocado la ira de los dioses que se sintieron ofendidos. El Ragnarok. Una pelea entre dioses y humanos. Trece de cada bando lucharán uno a uno para decidir el destino de la humanidad. Brunhilde. Necesitamos a trece humanos más poderosos. Geir. ¿Cuáles humanos podríamos usar para vencer a los dioses? Brunhilde. Dijimos humanos, pero dijimos humanos de nuestra dimensión. Brunhilde abre un portal y con Geir se meten dentro. En el universo N. N. T. Geir. ¿Qué es este mundo? Brunhilde. Acá encontraremos al humano que luchara en la primera ronda. Geir. ¿Quiénes son esas siete personas? Brunhilde. Ellos son. Los siete pecados capitales. Enfrente de un bar se ve a siete personas. Una persona con baja estatura y pelo rubio. Dijo él mismo. ¿Quiénes son ustedes? Geir. ¿Quién eres? El rubio dijo. Soy Meliodas, capitán de los siete pecados capitales y pecado de la ira. Brunhilde. Oye, Meliodas, ¿dónde está el pecado del orgullo? Geir. ¿Quién es ese? Meliodas. Es el pecado más fuerte. Se acerca una persona grande y musculosa. Meliodas. Acá está, el pecado del orgullo. Escanor. ¿Quiénes son ustedes? Brunhilde. Te necesitamos para que luches por la humanidad. Escanor. ¿Y si no quiero? Brunhilde. ¿Cómo que no quieres? Escanor. Nadie me da órdenes. Brunhilde. Te necesitamos. Merlin. ¿Deberías hacerlo Escanor? Escanor. Ok, ¿qué tengo que hacer? Geir. Hermana, este humano es extraño. Brunhilde. Tienes que derrotar a un dios. Escanor. Ok, lo haré. Después de todo esto. Gendail. Estamos aquí para, para comenzar el Ragnarok. La pelea del hombre versus dios. Geir. Estoy nerviosa. Gendail. Por el lado de la humanidad tenemos. El humano con el poder de dios. Salió un hombre con un hacha en mano. Gendail. El que está en el pináculo de la humanidad. Pecado del orgullo del león. Su arma divina rita. Puede destruir todo. Derrotó a cinco mandamientos y al rey demonio. Él. Es. Zeus. ¿Quién es ese humano? Gendail. Él es. Escanor. Se mostró al pecado del orgullo con mirada seria. Escanor. Mi primera vez en un torneo. La multitud decía. ¿Quién es ese humano? ¿No lo reconozco? Gendail. Por el lado de los dioses. El berserke del tueno. Con su martillo destruye montallas. El dios del trueno. El dios más fuerte de los nórdicos. Él es Geir. No me digas que él es. El es Thor. Los dioses gritaban por la aparición del dios del trueno. Escanor lo mira con cara de decepción. Escanor. ¿Este será mi rival? ¿Un tipo con un martillo gigante? Los dioses y humanos quedaron impactados por las palabras de Escanor. Los cuervo de Odín. Ese humano tiene agallas para hablar así de Thor. Gendail. Que comience la primera batalla del Ragnarok. Escanor y Thor cruzan miradas. Y de la nada bajan sus armas. Gendail. Los dos contrincantes bajaron sus armas. Escanor camina hacia Thor y este mismo a Escanor. Meliodas. Vamos Escanor, derrótalo. Van. Derrótalo. Dijeron los compañeros de Escanor. Escanor. ¿Comenzamos? Escanor rápidamente ataca rápido con su hacha. Thor rápidamente bloquea su ataque pero fue empujado por el impacto del ataque. Gendail. Escanor de un ataque pudo hacer retroceder a Thor. Escanor. ¿No vas a atacar? Thor se pone en guardia y Escanor va a atacar de nuevo. Los dos chocan y se provoca una onda expansiva. Gendail. Están igualados. Los dos atacaban y chocaban. Thor se aleja un poco y se pone en posición bajando su martillo. Escanor se queda mirando. Escanor. ¿Harás un ataque? Gendail. Thor está en posición de ataque. Zeus. Se acabó la pelea. Shiba. En fin. Termino. Odín. Destrózalo. En esos momentos, Thor lanzó su ataque. Martillo de Thor. Hubo una explosión gigante. Heir. Se acabó. Ya no puedo ver. Brungilde. Espera Heir. Mira con atención. La nube de humo que provocó el ataque se disuelve. Sale Escanor y le corta el pecho. Zeus. ¿Pero cómo hizo eso? Gendail. Escanor dañó a Thor. De la nada Escanor pone su mano cerca de Thor y... Sol cruel. Y le cae de lleno en el pecho de Thor. Thor mira a Escanor y dice... Un poder sorprendente desperdiciado en un humano. Escanor. ¿Seguimos la batalla? Thor alza su martillo y golpea a Escanor. Pero éste lo bloquea con su hacha. Zeus se pregunta por qué un humano dañó a un dios. Y Hermes le explica el tema de las Valkirias y los humanos. ¿Y cómo se podrían transformar en armas? Escanor seguía atacando. Thor intenta hacer su técnica Martillo de Thor. Pero Escanor lanzó su ataque llamarada del Orgullo y se lo lanza de lleno a Thor, Gendail. Thor se cubre con su martillo pero fue lanzado por el ataque de Escanor. Thor. Maldito humano. Thor camina hacia él y con todas sus fuerzas aplasta a Escanor con su martillo. Escanor. ¿Crees que esos ataques simples podri? Thor con sus fuerzas aplasta a Escanor que lo hacía arrodillarse. Escanor. Me estás haciendo arrodillar ante ti. Escanor le tira un puño a Thor en la cara. Thor escupe un poco de sangre y éste le tira un puño a Escanor que lo manda volando. Gendail. Thor le tira un puño a Escanor que lo mandó volando. Escanor. Ese puño fue más fuerte que el del rey demonio. Thor agarró su martillo y se dirige a Escanor. Escanor se levanta y está a punto de atacar. Pero Thor de un martillazo logra mandar a volar a Escanor. Pero antes de recibir el martillazo se cubrió con su hacha. Thor. ¿Eso fue todo? Thor ve a Escanor desmayado. Gendail. Thor noqueó a Escanor. Thor estaba saliendo de la arena pero. Detrás de él. Que tú ganaste. ¿Y quién lo decidió? Que me derrotaste así de fácil. ¿Y quién lo decido? Dijo el pecado del orgullo a Thor. Acá el único que decide. Soy yo. Dijo Escanor tirando un sol enorme y ardiente a Thor. Gendail. El ataque de Escanor le cayó de lleno a Thor. Escanor va hacia Thor y Thor estaba a punto de agarrar su martillo pero. Su hacha choca con su guante de su mano derecha. Rompe escudo solar. El guante de Thor fue destruido y le dejó una quemadura en su mano. Brunilde. Ese es el poder de la hermana Randgris. Zeus. Eso es imposible. Gendail. El ataque de Escanor rompió el guante de Thor. Escanor le corta la parte del hombro derecho. De la nada el martillo de Thor comenzó a palpitar. Thor. Al fin despertaste. Gendail. El martillo de Thor está palpitando. Thor. Humano. No. Escanor ¿verdad? Te tengo que pedir algo. No mueras ahora. Escanor se ríe y va hacia Thor. Thor levanta su martillo y lo lanza. Pero Escanor lo esquivó con facilidad. Estaba a punto de atacar en el cuello a Thor. Pero se da cuenta de que el martillo de Thor regresaba. Escanor de un hachazo tan poderoso que golpea al martillo de Thor y lo mandó para otro lugar. Thor lo mira enojado y le tira un rayo encima de él. Thor logra tumbar a Escanor para recoger su martillo. Y rápidamente quiso aplastar a Escanor. Escanor. ¿Qué intentas hacer? Escanor con su hacha logra protegerse del ataque del Thor. Pero Escanor siente que sus piernas se están hundiendo un poco. Thor hace caer truenos encima de Escanor. Brumilde. Maldito Thor. Gendail. Escanor está acorralado. Meliodas. Ya se está haciendo mediodía. Escanor se puso un poco más fuerte y creció un poco su musculatura. Thor. ¿Pero qué estás haciendo? Escanor logra liberarse de su martillo y logra empujar a Thor lejos. Escanor. Seguimos la batalla. Thor va hacia Escanor y comienza a atacar. Gendail. Es una batalla impresionante. Thor logra botar el hacha de Escanor. Thor. Date por muerto. Meliodas. Ya es mediodía. Van. Escanor ya gano. King. Esperemos que logre matar a ese dios. Escanor se prende fuego. El sol del mediodía sale alumbrando la arena. Thor. ¿Pero qué clase de humano eres? Zeus. ¿Pero qué le pasó a ese humano? Escanor se transformó en Dewan. Escanor. En un minuto, lograré hacerte sufrir un infierno. Gendail. Escanor se cubrió en llamas y va a atacar a Thor. Escanor va hacia a Thor. Thor golpea a Escanor. Escanor. Espada divina Escanor. Chocan los dos ataques y el martillo de Thor se rompe. Odín. ¿Pero qué clase de humano es? Escanor comienza a golpear a Thor. Escanor. Tu padre es el que está sin ojo. Escanor le clava su dedo en su ojo izquierdo a Thor. Y le dio un par de golpes más a Thor. Pero. Thor. Es hora de ponerme más serio que nunca. Caen truenos encima del hilo comienza a rodear como un aura. Escanor. Mi tiempo se acaba. Pero tengo algo más. Thor y Escanor comienzan a golpearse. Gendail. Están igualados, es la batalla más épica. Pasó un minuto pero Escanor seguía con su transformación. The One Definition, Escanor está cubierto de llamas más ardientes, más poderoso. Escanor. Es hora de tu muerte. Thor. Definamos nuestras vidas en esta batalla. Los dos comienzan a repartirse golpes. Rayo mortal. Lanza divina Escanor. Escanor recibió el rayo que perforó su hombro. Y a Thor le cayó en su hombro pero tuvo más impacto y le voló el brazo. Después de una ráfaga de golpes. Brunilde. ¿Quién ganó? Thor cae al piso sin un brazo. Sin ojo. Y quemaduras. Escanor quedó parado. Pero. Se comenzó a desvanecer. Los siete pecados. Escanor. Meliodas. Sabías lo que pasaría y lo utilizaste. Antes de la batalla. Brunilde. Si pierde la humanidad, tu mundo y el de los demás, todo donde hay humanos, serán destruidos. Escanor. Para proteger a mis amigos, pelearé. Thor. Gracias por esta batalla. Escanor. Gracias por su amistad chicos, Merlin, Capitán, Van, King, Dianne, Gouter, Gracias. Y Escanor se hacía polvo. Gendail. El ganador es Thor. Los dioses decían que ni el humano de otra dimensión podría hacer frente a los dioses. Brunilde. Al menos sabemos que los humanos de otras dimensiones pudieron dañar a Thor. Fin de la primera ronda. Duración. 12 minutos. Golpe final. Puños. Ganador. Thor.